¿Sabías que es posible acabar este nivel oculto en menos tiempo de lo normal? Para lograrlo, seguiremos los siguientes pasos. Primero, empezamos a deslizarnos a toda velocidad y al momento de tocar la primera moneda que se encuentra sola, nos movemos hacia la derecha para chocar con esta pared. Segundo, vemos que Mario se deslizará dando la espalda y ahora nos pegamos un poco hacia la pared izquierda sin chocar. Al momento de dar la curva, seguimos yendo hacia la izquierda y buscamos chocarnos con el inicio de la baranda. Tercero, al momento de chocar, cambiamos rápidamente nuestra dirección hacia abajo para no perder velocidad y saltamos. Cuando estemos en el aire, volvemos a cambiar de dirección bruscamente hacia arriba para mantener nuestra velocidad. Cuarto, calculamos nuestro salto con respecto a la parte final del nivel y justo antes de tocar el suelo, presionamos el botón de golpe para evitar el daño por caída. ¡Listo! Ahora puedes conseguir la estrella oculta de una manera muy fácil y veloz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!